Tuvimos una larga conversación con la Asociación Colombiana de Universidades. Estaban presentes casi todos los rectores de las universidades. ¿O todos? Todos. Bueno, todos. Me dice aquí José Consuegra, que es el rector de la Universidad Simón Bolívar y el presidente de la Junta Directiva de ASCUN, de la Asociación Colombiana de Universidades. Fue una conversación cordial. Finalmente, tuvimos la oportunidad de discutir el contexto de la educación superior en Colombia, que no es fácil, dada la coyuntura inflacionaria, dada la desaceleración de la economía en ciernes, lo que eso implica para las finanzas de las familias y las decisiones que se tienen que tomar en un contexto que el país de alguna manera había olvidado, porque tenemos por primera vez en muchos años la desinflación de dos dígitos, que nos obliga a todos a tomar decisiones y a ser conscientes. Llegamos rápidamente a un consenso sobre la defensa del sistema mixto de educación superior en Colombia, que es así. Nosotros tenemos una meta del aumento de la cobertura de 500 mil jóvenes durante el cuatrenio y sabemos, y eso quiero reiterarlo, y así ha sido mi opinión desde el comienzo, que la contribución de las universidades privadas a esa meta es esencial y vamos a trabajar en un documento al respecto. Tuvimos una primera discusión sobre un tema que también ha estado sobre la mesa en la discusión con las universidades, que es un artículo que se aprobó en la reforma tributaria. Aquí está Mauricio Toro, el director del ICTEX. Que garantiza que mientras estén estudiando, en esta coyuntura difícil, porque no solamente es la inflacionaria, sino el aumento de las tasas de interés también, los estudiantes paguen una tasa de interés igual al IPC, o sea, una tasa de interés real igual a cero. Eso implica una contribución por parte de las universidades, si había una inquietud de las universidades sobre eso, cuánto costaba, de cómo se iba a hacer, de cómo iba a ser la reglamentación, la contribución de las universidades que yo quiero valorar en una cohorte de estudiantes, o sea, en cinco años, de todas las universidades, es aproximadamente 200 mil millones de pesos. O sea, yo quiero valorar que las universidades están contribuyendo, y en este caso están contribuyendo decididamente, a que las condiciones financieras de acceso a los créditos educativos sean razonables, y eso es una contribución que valoramos. Pasamos después al tema de las tarifas, es una discusión interesante, que no se había visitado en este país por muchos años. Uno podría decir que la regulación que viene de la ley 30, por el artículo 122, a quienes les guste la minucia jurídica, después hay un decreto que es el decreto 110 de 1994, que es una resolución, es un régimen de libertad vigilada, o sea, que el ministerio puede observar el aumento de los precios y puede tomar decisiones ex post, no ex ante, si ese aumento no está justificado plenamente. Eso es el contexto en el que se dio esta discusión. Las universidades, por supuesto, defienden la autonomía, cosa que nosotros entendemos. Llegamos a un consenso casi mayoritario, yo digo casi mayoritario porque algunos de los rectores que estaban presentes dicen, nosotros tenemos que ir a nuestros consejos superiores, no tenemos plena autonomía para tomar las decisiones, pero entre los rectores un concepto casi mayoritario de que los aumentos de las matrículas para el año 2023 no puedan superar el índice de precios al consumidor. ¿Cuál? El que dice la ley. El que dice la ley es el IPC, observado el 31 de octubre, cuando se toman las decisiones. Hay alguna discusión con una tasa del 5%, que es el índice de costos de la educación superior, pero de la educación en general, pero ese no es el que dice la ley, y ese puede interpretarse de muchas maneras, puede interpretarse incluso que no ha subido tanto porque las mismas universidades no han subido tanto a las matrículas. Yo lo mencioné ayer como una especie de atenuante, había que tener todas las condiciones presentes en la discusión, porque a mí me preocupa que aumentos coyunturales en los alimentos, por ejemplo, se traduzcan inercialmente en aumentos mayores en las matrículas. Pero ese es el acuerdo en que llegamos casi mayoritario. Si se presenta alguna excepción, alguna universidad que no cumple el acuerdo, pues nosotros haremos lo que demanda la ley. Aquí está el subdirector de inspección, vigilancia y control. La carga de la prueba está en las universidades, tendrán que explicar por qué están aumentando por encima del IPC, cosa que en esta coyuntura, y lo digo de manera enfática, no es razonable. No, no llegó a discutirse ese punto allá y acabando de pasar una reforma tributaria, hablar de normas tributarias con un país agotado de reformas tributarias sería complejo. Lo que sí se discutió es que en la puesta en práctica del artículo de la reforma tributaria sobre el ICTEX vamos a trabajar conjuntamente para que podamos hacer una transición y podamos entenderlo plenamente. Tenemos todavía algunas discrepancias entre los impactos que nosotros estimamos y los que estiman las universidades. Algunas han, creo yo, sobreestimado los efectos que tiene sobre ellas el impacto del ICTEX. Algunas dicen con razón, estamos preocupados por el aumento del salario mínimo, por ejemplo, porque eso implica un aumento de los costos muy grandes. Y si ustedes nos limitan el aumento de las matrículas, eso va a tener efectos financieros. Pero yo creo que tenemos que poner las familias y los estudiantes de primero. Y este, por ejemplo, no es el momento de hacer grandes inversiones, es un momento muy difícil. Recordemos, tenemos inflación y desaceleración de la economía. Eso nos obliga a tomar decisiones y tener en cuenta el bienestar de la comunidad. Yo quiero decir dos cosas rápidamente. La primera, en medio de la reunión, el secretario ejecutivo Yaskun dijo algo que me llamó la atención. Dijo, esto es inédito, es la primera vez desde que existe Yaskun, y en particular desde el comienzo de la Ley 30 del año 1992, que esta discusión se da en este ministerio. Es la primera vez que el ministro de Educación Nacional se sienta con los rectores a discutir el tema de las tarifas. Eso se podría ver de parte de algunas universidades como una mengua de su autonomía, pero yo creo que las circunstancias actuales así lo ameritan. Las universidades también dijeron, con el tema de la deserción, que están trabajando en eso, o sea, en identificar los estudiantes que son más vulnerables socioeconómicamente y focalizar las becas hacia allí. Algunas prometieron, y lo dijeron así explícitamente durante la reunión, ningún estudiante de nuestra institución va a abandonar la universidad por razones económicas. Esperemos que eso se cumpla. La cifra del IPC observado el 31 de octubre es la cifra que dice la ley. Sobre eso nunca ha existido ningún tipo de confusión. Lo otro es una cifra que uno podría decirla, hace parte de otro tipo de análisis, y es lo que pasa cuando el DANE, por sectores, dice cuáles son los aumentos de los precios que se han dado. Pero aquí nunca estuvo el 5% sobre la mesa en discusión. Estamos diciendo, hay un acuerdo casi mayoritario, porque no están todos los rectores, hay decisiones que nos han tomado en los comités directivos sobre limitar los aumentos al IPC que dice la ley. Ese lo ha observado a finales de octubre de este año. Si por alguna razón hay una excepción, el ministerio utilizará los instrumentos legales a su disposición. Aquí estuvo la rectora Los Andes y ya dijo que está de acuerdo, pero lo tiene que consultar con el comité directivo. Estuvo el rector de la Universidad Javeriana Cali y más o menos manifestó lo mismo. Ellos tienen que ir a esas instancias, pidieron que se respeten los procedimientos internos. Es la pregunta que tienen las universidades, pero muchas de las universidades más afectadas en todo caso tienen un excedente. Y yo creo que es entender la dificultad del momento. Algunas de las inversiones probablemente tienen que aplazarse, pero estamos hablando del bienestar de la comunidad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner primero. Ya cada universidad en su autonomía tomará la decisión. Yo traté de hacer el siguiente argumento que quiero reiterar aquí entre todos y es la legitimidad de las universidades, del sistema de educación superior. Es algo que tenemos que proteger. Y de pronto dejar de recibir mil, dos mil, tres mil millones de pesos de ingresos es un costo muy pequeño que tenemos que pagar para mostrarnos como tenemos que mostrarnos en este momento, solidarios con los jóvenes y con las familias. Ese fue el argumento que les hice repetidamente y reiteradamente a los señores y señoras rectoras. Recuerden un poco cómo es la ruta regulatoria. Las universidades, y eso lo queremos cambiar hacia el futuro porque los tiempos no se ajustan mucho, tienen hasta el 15 de diciembre para justificar los aumentos por encima del IPC, que van a ser muy poquitos. Uno, dos. El ministerio revisa y básicamente las universidades tienen que decir dos cosas. Primero, cuáles son los recursos, la cuantía de los recursos adicionales por subir por encima del IPC y segundo, cómo se los van a gastar y en qué. Y ahí es donde el ministerio entra a evaluar esos argumentos, ese documento o informe justificatorio y tomaremos las decisiones. Para intervenir las tarifas de intervención matrículas hay que hacer un cambio legal. Hoy en día eso necesita una autorización legal expresa. Creo que con los instrumentos regulatorios que tenemos en este momento, y yo creo que eso ha sido claro en la conversación, es suficiente. Pero nosotros estamos inmersos en un proceso de consulta sobre la reforma de la ley 30 del año 1992, que tiene que ver con esto y tiene que ver también con los temas de gobierno de las universidades públicas, tiene que ver con la forma como se quiere tener más democracia en cierta toma de decisiones. Ahí podría surgir esa inquietud, porque el país se está sensibilizando sobre estos temas. Nosotros tenemos que decir que del otro lado hay una jurisprudencia muy rica sobre autonomía universitaria, y este tema ya podría ser estatutario también, entonces no es una cuestión fácil de regular legalmente, porque nosotros creemos también en la autonomía universitaria. Pero esta discusión muestra que como sector tenemos que llamar la atención sobre las dificultades de la coyuntura y poner a la sociedad primero. Las universidades también hablaron un poco de diversificación de ingresos, y en ese contexto tenemos también algunos compromisos. Aquí hay un decreto que se llama el decreto 1330, que regula los registros calificados de los diferentes programas. Hemos tenido problemas regulatorios, tal vez una sobre regulación, y en eso estamos trabajando para que las universidades puedan innovar más, puedan tener fuentes diversificadas de ingresos, y eso nos ayuda en algunos de estos propósitos. Empiezo con los colegios. Los colegios tienen un decreto, un decreto que nosotros heredamos, que no podíamos cambiar, que viene de atrás, que plantea que los aumentos de las matrículas de colegios privados se dan con el IPC, todo esto es complejo, no observado al 31 de octubre, sino a finales de agosto, y ese IPC fue el 1048. Y lo que hace con esa regulación el ministro de Educación es firmar una resolución, y ese fue el aumento de las tarifas de los colegios privados. Entendemos que es compleja también, pero hay que ponerse también en los zapatos de los rectores de los colegios. Los salarios van a aumentar mucho más que eso, incluso los colegios se van a tener que apretar. Pero la situación es difícil para todos, para las instituciones y para los padres de familia, así la entendemos. Las universidades han estado poniendo en la práctica mecanismos de financiación intrasemestre, como lo hace el externado. Eso no se daba antes, y es la forma como las universidades están respondiendo también a esta coyuntura. Ese tema no se habló en la reunión. Sobre lo del rector de la Universidad Libre no tengo mi información. Yo quisiera señalar que hay dos buenas noticias en todo caso. Que las tarifas o matrículas no van a crecer por encima del IPC, y los créditos educativos no van a tener una tasa igual a IPC. Eso es inédito en nuestro país y yo creo que es producto de la buena voluntad de las universidades y lo que hemos tratado de hacer en el Ministerio de Educación. Muy buenas tardes a todos y todas.